y como pueden ver puedo activar el f5 sin problema simplemente tocando en la huella también puedo ver soltar ítems a lo loco y también el dato más importante que nos ayudaría en skybox a no perder el tiempo obviamente sería el poder usar el shift para poder meter y sacar todos los ítems sin ningún problema simplemente tocándolos como están viendo y no tener que estar tocando y volviendo tocando y volviendo y eso que a veces ni siquiera se toca bien entonces entonces para esto vamos a necesitar una aplicación que les voy a mostrar ahora vamos a usar esta aplicación que ya muchos conocen pero igual lo voy a mostrar para los que no lo conozcan y pues el link lo voy a dejar en la descripción de esta aplicación y le vamos a dar todos los permisos que nos pide como por ejemplo aquí nos pide permiso de accesibilidad buscamos la aplicación y le damos en el interruptor permitir ahora ya la tengo en modo horizontal la aplicación es vertical pero se le puede echar con la dotación y en aquí también le damos permiso a esto que buscamos aquí en esta parte nos va a mandar a la optimización de la batería en este caso de aquí cuando busquen supongo que no les va a salir la aplicación entonces lo que tienen que hacer es buscar en todas las aplicaciones que les salga de todas las todas las aplicaciones que existen en su celular y buscamos uno que tenga el nombre de Kmap aquí está y le damos en no optimizar no tiene que estar optimizado para la batería entonces retrocedemos y ya está ahora el siguiente paso que nos que cosas aquí que aquí hay otro permiso que nos piden otra vez lo mismo en la aplicación y le damos otra vez a permite listo después y con eso ya estaría todo bien una vez que le demos todos los permisos vamos a darle este signo de más que hay en aquí y después le vamos a hacer clic a este decor trigger que aparecen aquí yo lo estoy haciendo de la forma horizontal y no de vertical para que se pueda ver mejor los detalles que vertical como que se ves ahora no entonces le damos al record trigger que sería para poder grabar el botón que queremos reemplazar como por ejemplo yo lo voy a hacer con el volumen de más presionamos y ya se graba entonces cada vez que expresione el volumen de más o el volumen de subir volumen entonces se va a reemplazar por lo que vayamos a añadir ahora como estábamos aquí le damos aquí en acciones o en actions después aquí en aquí en añadir acción y después una vez que se aparezca aquí le ponen en key code y en aquí en buscar lo que quieran reemplazar en este caso sería la q para poder soltar objetos en este caso cancelar en el necesario y le damos en guardar simple y sencillo para para poder agarrar de los ítems más rápidos de los cofres entonces vamos a hacer lo mismo solo que esta vez con otro botón no depende de ustedes le yo le voy a poner en este caso el botón de bajar volumen entonces añadimos otra vez la acción en key code buscamos shift en este caso vamos a buscar shift que sería el número 60 que también tienen números entonces hacemos lo mismo esto no es necesario cancelar solo es un guía y después guardar y ya estaría listo aquí nuestros dos guardados ahora por si también quieren pueden añadir el f5 si ustedes quieren si tienen los auriculares pueden presionar igual el botón de botón para contar llamadas o otros botones aquí está el f5 es el 135 por si quieren saber le hacemos clic lo mismo cancelar y guardar se me olvidaba una cosa más que se me olvidaba tienen que hacerle clic a esta parte de los de los que hayan puesto le hacen clic y después de aquí hay un permiso más que tenemos que activar y le damos en fix aquí también tenemos que darle otro otro que aceptar y esto bla 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 la cosa es que con eso activado ya 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 tendríamos todos los permisos activados ya no nos va a molestar más entonces le damos le damos a estas tres de ahí desde aquí a la primera opción que nos aparece y para poder activarlo le damos en key map ahora esto tiene una desventaja para los que no lo sepan que es que no vas a poder escribir nada literalmente nada no te va a aparecer ahí el teclado para con todas las letras para escribir si puedes usar el copy past y todas esas cosas pero no te va a salir en caso de que quieras desactivarlo simplemente le vuelves al mismo lugar de aquí y después le pones el show input el primero es teclado o sea el modo normal y desactiva todo el segundo es para activar todos estos pero les recuerdo que me equivoqué en esa parte que no sería el número 60 sino el número 59 de acuerdo al 59 una pequeña equivocación pero para los que vienen del principio ya sabrán de lo que estoy hablando entonces como pueden ver simplemente presionando el botón de la web ya puedo cambiar de perspectiva reemplazando a la Q podríamos soltar ítems ya no miren como pueden ver podemos soltar ítems directamente y no solo eso que también de los cofres podemos soltar los ítems como por ejemplo digamos que esto está exparcido por aquí entonces nosotros queremos soltar algunas cosas entonces solo le hacemos clic lo que queremos soltar y listo mira como pueden ver ya ha soltado todo si quieren pueden les atraer por todo todo tu dedo y como pueden ver miren 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 va soltando todo y presionando el botón de shift del botón 59 que les recuerdo otra vez mientras mantenemos presionado que ahorita ya lo tengo presionado le tocamos el ítem que queremos recoger directamente como pueden ver directo 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 como pueden ver aquí ya puedo soltar todo directo sin necesidad de tener que hacer algo ojo que tienen que estar manteniendo el botón de shift mantienen presionado y le hace clic 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 ya no tenemos que estar haciendo clic aquí que aquí que esto quiero decir no sino nada más tenemos que tocarlo ya ven vamos a recoger todo lo que queramos para después voy a estar subiendo vídeos de cómo hacer una granja de pesca que si se puede en minecraft bedrock para los que no sabían quedarnos afk y estar pescando además de que también voy a hacer algunos tips de skywars además de que voy a intentar hacer funcionar algunas trampas de skywars y esas cosas ya que veo que skywars es algo apoyado en la comunidad de bedrock así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo ah y recuerdan que les dije que no se podía usar el teclado no se podía escribir nada cuando estábamos activados con estos estos controles les voy a demostrar que no se puede como por ejemplo aquí en los comandos intenta escribir y no aparece el comando aquí aparece que quiero escribir algo pero no aparece entonces qué pasa si quiero volver a usar el teclado y quiero desactivar esto entonces nos iríamos otra vez a los ajustes de la aplicación y para desactivar le damos a los tres rayitas le damos a la primera opción y le damos en keyboard esta primera opción es nuestro teclado y cuando está activado el primero se desactiva todos los controles pero cuando está activado el segundo se activa todos los controles que nosotros pusimos y se bloquea el teclado también junto con los botones que cambiamos así que le damos clic aquí y cuando volvemos a Minecraft ok ya entramos y cuando presionamos presiono presiono ahorita sube volumen baja volumen como pueden ver ya está todo normal ahora el teclado igual ya aparece ahora digamos si ustedes quieren activar todos estos pero menos digamos quieren poder subir volumen o bajar volumen digamos en este caso subir volumen ustedes simplemente le dan a clic en desactivar en Apple y aquí le dan a guardar y aquí se iría desactivando y para cuando activemos otra vez el KeyMapper este va a estar desactivado y